Buenas noches doy señores, buenas noches vengo a dar Buenas noches doy señores, buenas noches vengo a dar La parranda de San Pedro que le vengo aquí a cantar La parranda de San Pedro que le vengo aquí a cantar Baila, baila María Ignacia como tú sabes bailar Baila, baila María Ignacia como tú sabes bailar Un pasito para adelante y otro paso para atrás Un pasito para adelante y otro paso para atrás Si se me ponen de frente porque los voy a llamar Si se me ponen de frente porque los voy a llamar En esta vuelta y la otra voy a cambiar la zona En esta vuelta y la otra voy a cambiar la zona Guay sí, guay sí, paso por aquí Guay sí, guay sí, paso por aquí Como una pequeña tina hayaní Guay sí, paso por aquí diré que no la tiene otro pueblo. La rica conserva el sidra y la parranda de San Pedro. La rica conserva el sidra y la parranda de San Pedro. San Pedro como era calvo, lo picaban los mosquitos. San Pedro como era calvo, lo picaban los mosquitos. Y su madre le decía, ponte el gorro, peruchito. Y su madre le decía, ponte el gorro, peruchito. Baila, baila, cotisero, como tú lo sabías hacer. Baila, baila, cotisero, como tú lo sabías hacer. Que si rompe la cotiza yo la vuelvo a componer. Que si rompe la cotiza yo la vuelvo a componer. Si se me ponen de frente, ¿por qué lo voy a llamar? Si se me ponen de frente, ¿por qué lo voy a llamar? En esta vuelta y la otra voy a cambiar la zona. En esta vuelta y la otra voy a cambiar la zona. Pégale Pedro, pégale Juan, pégale Pedro, pégale Juan. Va a bajar esto que está en el agua. Con la cotiza dale a cerró, vuélvelo por, no hago pasión. La, 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 Gué.